Hola, buenos días, estamos aquí en la aldea digital, tratando de aprender algo más de las publicadoras, les recomiendo mucho que vengan, yo trataré de venir a estar ahí, otro día, con más calma, porque ahorita vengo con un poco más deprisa, les digo a todos que vengan a visitar la aldea digital del mes, pues todo es muy interesante, hay muchos temas que ver, ojalá y que ustedes puedan visitarlo, apenas atreviendo, esto me va a servir, este es mi primer video, muchas gracias, está todo fantástico, feliz, feliz de estar aquí, buen día.